Las luces ya se van No consigo olvidar Las luces ya se van Los ecos ya se fueron Y en la barra del bar Te busco y no te encuentro No consigo olvidar No consigo olvidar Que esta es mi vida Esta es mi vida Que esta es mi vida Que esta es mi vida Esta es mi vida Que esta es mi vida Y así quiero vivirla Las luces ya se van Y aquel profundo miedo Pasó a ser el valor Para vivir un sueño Ya no quiero olvidar 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 Estás mi vida, estás mi vida, estás mi vida y así quiero vivir. Que esta es mi vida, esta es mi vida, esta es mi vida. Que esta es mi vida, esta es mi vida, estás mi vida y así quiero vivir.